Ahora les vamos a presentar un trabajo muy bonito hecho por Daniel Ortiz, un profesor de un colegio distrital de Bogotá que creó una serie animada para niños llamada Mi Gran Cuerpo. ¿Quieren conocer esta historia? Aquí les va. La fruta, la fruta, lleve usted la fruta. Hola Salazar, ¿me vendes por favor un rico banano? ¿Y tú primo, qué fruta quieres? Mmm, a mí no me gusta el banano, yo quiero una dulce manzana. Un momento, ¿tú eres Bert? ¿Y tú también eres Bert? ¿Oh por Dios, hay dos Bert? Mira Salazar, él es mi primo, se parece un poco a mí porque es hijo de mi tía. Ambos somos rojos y algo cabezones. Pero me gustan las manzanas, de mi primo le gustan los bananos. Yo amo las matemáticas y mi primo ama el deporte. A mí me gusta dormir hasta tarde, pero mi primo no sé por qué le gusta tanto madrugar. O sea, ¿ustedes dos no son igualitos? No. Pero se parecen mucho. Sí. Tienen cosas parecidas como el color de pelo, la boca y las manos. Sí. Pero son diferentes en los ojos, en los gustos y en las cosas que hacen. Pues me parece muy chistoso, eso nunca lo había visto. Hola hijo, ¿se ha vendido frutas? Hola hijo mío, necesito que tu papá se quede acá y tú acompañes a tu hermanito al parque. Hola hermanito, hola hermanito, hola hermanito. Sí, yo también quiero ir con ustedes. Bueno, ¿qué fruta querían ustedes dos? Si pudiera ser otra persona, ¿quién le gustaría ser? Si pudiera ser otra persona, ¿quién le gustaría ser? Un bombero, ingeniero, periodista, alfarero, presidente, barrendero, un piloto, un astronauta, pero yo quiero ser yo. Y siempre seré yo, porque yo quiero ser yo. Hay dos palabras muy corticas, pero muy bonitas. Yo y tú. Y sirven para decir lo que somos y lo que hacemos. Yo soy bajito, de color café y con una gran nariz azul. Tú eres alto, flaco y algo despelucao. Tú y yo nos parecemos en algunas cosas. Tú y yo tenemos ojos, nariz y boca. Tú y yo sentimos frío cuando llueve. Y sentimos calor en la playa. Pero también somos muy diferentes. ¿Qué tan diferentes podemos ser tú y yo?